Mirando hacia atrás La vergüenza ha tapado en un velo En una cárcel donde todo parece un sueño Y aprendiendo a sonreír Unos te ayudan y otros se alejan de ti ¿Por qué llorar es tan difícil? ¿Por qué llorar es tan difícil? Todos tenemos derecho a borrar Un trocito de la historia Para olvidarnos esta rancia novedad Cada persona pisa diferente Pero toda huella merece la pena Solo hay que fijarse Que no se pise ninguna otra Sincero, te estoy siendo yo Oh 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 Todos tenemos derecho a borrar un trocito de la historia Para olvidarnos de esta rampia soledad ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!